Virga Uy, pero fue rapidito Mira como salen chispas ¿Estoy grabando? Si, estoy grabando Claro que estos bomberos pabudo Mira con las que mandan Pobrecito Virga Mira el carro Mira, es una muevecito ¿Dónde? El, el, mira ¿Qué? Está ahí tirado el, como el chofer ¿El del chofer? Algo así, mira, viste Está como quemado Mientras se salió ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve?